Muy bien, damas y caballeros, ¿qué pasa? ¿Cómo están? ¿Estáis bien? ¿Estáis mal? ¿Estáis estupendamente chavalotes? Muy bien, bienvenidos señores, bienvenidos a StarCraft 2. Tenemos hoy la madre del cordero de las partidas de fase de grupos de la home histórica. ¿Por qué? Porque tenemos a nada más y a nada menos que a Bion contra Scarlet. O sea, vamos a ver si me explico. Ojo con la apertura del Terran, ¿eh? Ojo con la apertura del Terran. Tenemos doble barraca Reaper. Lo va a ver Scarlet. Doble barraca Reaper, muro en la natural, muro en la nat, para hacer expansión. Aprovecho para dar las gracias a Jairo Cabero, que me ha hecho una donación de 5 eurazos. Y así, pues bueno, en el vídeo que se lo sepáis, que se lo agradezco un montón. Señores, Bion, leyenda coreana. O sea, hay por ahí vídeos del manejo, micromanejo de Bion legendarios con los marines, de una habilidad increíble. De hecho, volvió hace un par de años a la escena profesional y fue toda una sensación. Y por la otra parte, ¿a quién está? Señores, tenemos a la reina de espadas, a Scarlet. O la reina de las cuchillas, si vives en Latam. Tenemos ya directamente las alitas puestas. La producción de Reaper ha parado, porque fijaros que lo que realmente hay aquí es un reactor. Va a hacer... Ah, no. Digo, va a hacer la de Reaper con reactores. Eso sería demasiado troleo, ¿no? Demasiado troleo sería eso. Bueno, pues más rack adicionales. Un total de cuatro rack. Un total de cuatro rack, amigos. Esta apertura contra Zerg es buenísima, porque se puede confundir el Zerg de que vas a hacer muchísimo Reaper. Y realmente lo que estás haciendo es tecnologías tempranísimas. Tecnología en plan Steampack muy rápido y full marines con cuatro barracas. Un laboratorio, otra vez aquí. Y solamente hay un Vespeno, si os dais cuenta. No hace falta más. Parece para esta Bill Order de Vion. Es una Bill Order totalmente estudiada y preparada para jugar contra Scarlet. Y vamos a ver si le sale bien. Le quedan diez segundos a esa velocidad. Le quedan diez segundos a la velocidad. Ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí. Se muere uno de los obreros. Y ahora ya hay velocidad, señores. Y con la velocidad, la cosa cambia. Bueno, como veis, esos Reaper ya no son nada comparado contra el poder del lado oscuro de estos Zerling con la velocidad de movimiento. Lo que ocurre es que realmente el plan que tiene Vion no era matar a nada con los Reaper. Sino hacer muchos marines con Steampack y con el Combat Chill en camino a la vez. Fijaros que Bill Order más cachonda. Fijaros que Bill Order más cachonda. La pregunta es, ¿surtirá efecto? Que va a haber mucho marine, ¿eh? No deja de hacer obreros, ¿vale? Tiene dos gases, está Bill. Dos gases. Y fábrica ahora sí que sí en camino. Y se va hacia adelante. Adiós a los tres Zerling. Uf, tres Zerling muertos. Me pregunto qué es lo que va a hacer Scarlet para parar esto. Me da miedo a mí, tíos. Es que odio tanto a Terran cuando juego contra ellos. Que esto, yo veo estos marines así con Steampack y Combat Chill. Y me da terror. Me da terror, amigos. Aquí llegan directamente los malvados marines, Steampack. Ah, no, perdón. Están. Y ahora sí que va a tener un Steampack en cualquier momento, señores. Ahora, lo mete, lo mete, lo mete, lo mete. Mira, 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 qué rápido. Dios mío, qué rapidez, qué rapidez, qué rapidez. Menudas metralletas. Cómo pegan, señores. Cómo se mueven. Hay igualmente cuatro Queen defendiendo bastante bien. Se mueren los Zerling. No son suficientes los Zerling para matar esta situación. Tiene que moverse. Se apenas quedan cinco marines. Y es el momento de escapar. Y vamos a valorar qué es lo que ha pasado aquí. Mirad, 15 marines muertos. 900 de mineral contra 1.500. Que acaba de perder Scarlet. Lo que ocurre es que Scarlet está jugando más o menos. Estándar con tres bases. Uf, qué locura. 62 obreros droneados. Y cuarta base en camino. Claro, ese es el tema. Es que se confía muchísimo, Bion, en su habilidad en el micromanejo. Cuando realmente ya el nivel de Starcraft está muy igualado. O sea, ya no se puede hacer lo de antes que abusabas de la micro tanto. Porque es que Scarlet ya juega prácticamente al nivel de micro de todos los tops que hay. Y lo mismo le pasa a Bion. Está muy igualado. Ojo, ojo, aquí igualmente. Aquí esa queen intenta escapar. Va a conseguir escapar. Hay más queens que marines en estos momentos. O sea, es una realidad. Tiene puesto el más uno directamente. Y están saliendo medevac de dos en dos. Ya con los medevac la cosa cambia, digamos. Pero aún así, ojito. ¿Qué ha metido? Un tanque. Vale, ya hay un tanque dentro de la medevac. Un par de medevac adicionales. Un tanque y unos cuantos marines más. Junto con el más uno. Ya es otro push diferente. Lo que pasa es que también es cierto que como veis Scarlet no está quieta. Sigue haciendo queens. Sigue haciendo de todo. O sea, es increíble la cantidad de queen que tiene ya. Tiene diez reinas. Y siguen subiendo, ¿eh? Planta el tanque. Echa un scan. Adiós al crit. Tumor. Y mucho cuidadito porque no hay vanes. No hay vanes. No hay vanes, pero es que le es suficiente con las queens. Es que es impresionante. Gancho de centrifugos. Ahora sí que sí. Va a poner directamente la velocidad de movimiento y un poquito más de vida. Y mientras tanto... Claro, este es el tema. Ahora a ver quién defiende esta base, compañero. Tiene que poner el tanque directamente aquí. Lo va a poner. Planta, planta, planta. Tanque va. Tanque va. Y aquí tenemos directamente el engage principal de la partida. Las queens siguen con vida. Las queens siguen tanqueando como si no hubiera un mañana. Y mientras tanto el tanque haciendo ahí un poco. Se ha llevado cuántas? Ocho bajas, eh? Ocho links ahí en un momento. Lo que ocurre es que tiene 65 obreros. El jugador terreno tiene 62. Pero apenas pone ahora en el minuto 8 su tercera. Igualmente, ojo, porque Bion en cualquier momento te revienta, ¿sabes? O sea... Eso sí, los ganchos centrífugos van a estar disponibles. Y cuando estén los ganchos centrífugos, este ejercicio será un poquito menos efectivo. Muchísimo Zerlin. Muchísimo Zerlin. Uf, qué dolor. Qué dolor de... Aquí va a haber una locura de... Demasiado dolor, señores. Tiene como está. Vemos el conteo de trabajadores perdidos. Tiene que levantar la base igualmente. Se mueren ahí unos cuantos tanques. Ese tanque también se va a morir. Es verdad que los tanques se están defendiendo más o menos bien. Pero... Puf. 50 contra 65 obreros. Ya hay unos cuantos vanes en producción. Porque los estoy escuchando y mirad... Qué de ese madre de Zerlin tiene esta mujer. Es una cosa de locos. ¡Ojo! Tiene que ir al paraguas de los tanques. Es ahora cuando el momento en el que ya empieza a ser muy superior... Bueno, muy superior no. Pero superior en la tecnología. Tiene un liberador. Tiene un par de tanques. Tiene las medevac. Es verdad que tiene unos cuantos centrífugos la Zerg. Pero no es suficiente como para igualar la tecnología del Terran. Aquí lo que iguala es hacer buenos engage. Y mirad cómo esas queens son inmortales, amigos. ¡Ojo! Tiene que hacer hit and run. Vamos a ver. Fijaros. Fijaros. ¡Oh, Dios! ¡Esos marines se van a morir por su... ¡Estás niptero dos nipterar! ¡Escapa por tu vida! ¡Oh, Dios! Bueno, ha conseguido defenderse Scarlet. El jugador Terran ha conseguido escapar con 16 marines. Que no está mal. Tampoco para lo que pasaba. Y bueno, pues... Pide pausa Bion. Estamos otra vez. Pepe, pepe, pepe. ¡Ojo! Que directamente tiene muchísimo. Acabo de tirar ahí bastante. Mirad que la ventaja en mejoras es tan grande que ahora mismo el tanque de un tancazo no mata con el más dos de defensa a los banes. ¡Oh, se cura! Es increíble. Se ha muerto la Queen esa en el último momento, ¿eh? Dos Queens muertas. No me lo esperaba. No, que bien juega Scarlet. Scarlet está a un nivel mejor que en toda su carrera. Ahora mismo está en nivel top 10. Yo no sé si es desde que todo el nuevo equipo en el que está jugando está más motivada o no sé. Desde que está haciendo también algo de streams. Por cierto, Scarlet cuando streamea tiene 2.000 viewers. 2.000, ¿eh? O más. Puedo hacer aquí bastante daño. Empieza a llevarse más. Mirad el conteo de obreros perdidos. Lo veis aquí a la izquierda. De los que van perdiendo en cada batalla. ¡Uf! ¡Qué calor estoy pasando! Minuto 12 de partida. Scarlet está muy bien en la partida. Muy bien. Pero no tiene muchos obreros. Tiene ventaja en mejoras. Eso sí. Pero no está droneando bien, yo creo, ¿eh? Podría haber droneado muchísimo mejor. Y es ahora el momento, señores. Tenga directamente, ojito, con este engage que podría ser terrorífico. Tiene que hacer un pequeño split. O se va hacia adelante con absolutamente todo. Y ¡uh! ¡Mamita! ¡Cómo corre! Está corriendo por su vida. Y aún así está consiguiendo perder muchísimas unidades. Consigue perder muchas unidades. Pero el jugador Terran no necesita muchas bases para estar vivo. Minuto 12. Tres bases. Bueno. Recursos perdidos, como veis, está perdiendo Zerg. Aunque bueno, mirad el Vespeno, ¿eh? Mil más de gas gastado. Y Scarlet, pues, igualmente, ya está droneando un poquito mejor. 74, pero ni te a dronear más. La verdad que ha reaccionado muy bien en la defensa todo el rato. Pero yo creo que justamente este mid-game, esta transición entre el late y el mid y entre el late, Pues bueno, no parece tener los 90 obreros, ¿no? Digamos, de rigor. Es verdad que, si os dais cuenta, el Terran está a tres bases, ¿no? Y quizá pues lo está haciendo por eso. No se quiere confiar haciendo obreros y morirse. Vamos a alejar un poquito la cámara, señores. Porque aquí, claro, es que... Mirad, ¿eh? Mirad. Son tres tanques bien posicionados. Y con tres tanques bien posicionados puedes armar un buff. Mirad esto. Y desemadre. 21 obreros muertos. Y todos los edificios de ahí también mueren. Y aquí consigue, entre comillas, la defensa. Bueno, pues parece que va mucho mejor Scarlet. Lo que pasa es que mira el Supply. Tampoco está tan superior. Tampoco está tan superior, ¿eh? Ahora sí, porque ha perdido ahí un par tres medeva aquí unos cuantos marines y 124 a 148. Pero bueno, no se puede confiar aquí en la señorita de Canadá. Que está demostrando jugar a un nivel altísimo. Bueno, mientras tanto, amigos, fijaros. La tercera base del Terran vuelve a ser más que producente. Produce mucho mineral. Tenemos 2.000 de Incan a pesar de tener 30 obreros menos. Y bueno, fijaros contra el tanque. Entre el tanque y el liberador va a defenderse más o menos de todo. Pero aún así cuatro veros muertos, ¿eh? Con el daño o con el fuego, amigo. Mirad qué barbaridad de Zerlin. Hay metidos ahí. Se lanza, ¿eh? Se lanza con absolutamente todo. Madre de Dios, la cantidad de Zerlin. Hay más Zerlin. ¡Qué locura de Zerlin, tú! Pero mucho cuidado porque pierde mucho ahí, ¿eh? 40 Zerlin en producción. Está haciendo el más 3 también la clandula superherales. Tiene que aportar misión. Tiene que escapar. Tiene que hacer... ¡Ojo, ojo, ojo! Intenta salvar la base, pero esa base tiene muy mala pinta. No creo que pueda ser salvada. Y ahora sí que decide hacer evacuación. ¡Evacuación! ¡Ojo, ojo! Vale, tiene las glándulas superherales. Los Zerlin ahora atacan un 40% más rápido. Es una mejora fundamental. Dentro de poco va a tener el más 3 de caparazón. El más 3 de caparazón para las unidades Zerg. Ese maestr de defensa le va a poner un puntito por delante del Terran. En cuanto a defensa, que va a ser muy importante para Scarlet. ¿Se nota con quién voy? Creo que sí, ¿no? Entre que odio Terran y que me encanta Scarlet. Es una fusión mágica. La verdad. Recuerden que estamos en la fase de grupos de la Home Story Cup. Fase de grupos. Y qué bien Scarlet intentando ser agresiva. No tan pasiva. No puede poner tranquilamente el jugador Terran su cuarta base. Y con un par de Medeva que está haciendo bastante daño. Aquí tenemos unas cuantas unidades. Ojo, ¿eh? Esto es mucho dolor. Pero es que mira, se le está colando también... Se le está colando a Scarlet... Al Terran. Por eso están pasando muchas cosas aquí. ¿Scarlet está haciendo supli? No tiene mineral. Ha perdido Scarlet, ¿eh? No me lo puedo creer. ¿Va a perder esta partida Scarlet? O sea, no me lo puedo creer. Señores, que... Que no es broma, ¿eh? 23 obreros el Terran. 23 obreros el Terran, pero... Y menos mal que tiene el más 3 de caparazón, ratito. 1200 de Incan. Tiene más Incan. Aquí tira otra vez un montón de mulas. Y ahora el que tiene más Incan es el Terran. Le ve venir y se va. Con antelación. Le acabo de quitar la mitad de puntos de vida. Se va a morir, ¿eh? Scarlet tiene pinta de que esto es que la viña aquí, ¿eh? Es que este ejército de tanques... Es increíble. Es que me sorprende, de verdad. Terran me sorprende. Terran es la raza que más me sorprende. Porque parece que no tienen nada. Si están sin economía y aún así, si le está exactamente igual. Otros 6 obreros eliminados. Sigue haciendo tropa. 64 contra 97. O sea, ha perdido Scarlet en esta partida, señores. O sea, el resultado de esta partida no tiene sentido. De verdad, ¿eh? Bueno, no lo sé. Se ha perdido. Es que no sé qué está pasando. ¡Dios! ¡Qué cosa más loca! A ver, porque los marines de aquí están haciendo demasiado daño. Se acaba de volver a igualar. Se acaba de volver a igualar, ¿eh? Mira cómo sabía que iba a ir ahí para matar ese tanque. Pero es que a ver quién puede contraer esto ahora, chaval. Esto es increíble. No, no, no. Olvídate. O sea, tiene muchísimo. Tiene demasiado el Terran ahí. Igual puede aprovechar los chungalín. Se lanza, 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 se lanza. Se mete directamente en las medevacs. Los tanques desde atrás pegando como si no hubiera un mañana. DG. No me puedo creer lo que acabo de ver. Muy bien, señores. Segunda partida y mirad lo que está pasando ya. Tenemos un queso. Scarlet ha dicho, pero ¿qué me estás contando? Y tenemos un queso, pero un queso especial, ¿eh? Un queso gruyer a lo Scarlet. Un queso diferente. Porque mirad, tenemos madriguera de cucarachas. Cinco. O sea, cogiendo vespeno de una forma, entre comillas, masiva. Solamente hay nueve obreros en el mineral. Y tenemos un proxy hatch. Ojo. ¿What? Ojo, cuidado. Amigotes y amigotas. Porque no sé qué va a pasar aquí. Ya hay cucarachas en producción. ¿Le dará tiempo construir la base? O sea, si construye esta base, Bion ha ganado el terreno. Directamente ya la partida. Así te lo digo. No, tíos. He flipado. O sea, no... He flipado con la partida que hemos visto antes. Entonces, he flipado. He flipado, tío. O sea, sinceramente. Me he quedado loco. Vale. Pues ya está viéndolo todo. No le va a dar tiempo. Es que no le va a dar tiempo a romper el obrero. Gigi. ¡Oh! ¡No! ¡Dios! ¿Qué dices? ¿Qué es? Me estás contando, loco. Y cancela la base. ¡No! El 99,9% de la... ¿Qué dices? ¿Qué me estás container? La virgen, tú. No, no tiene sentido. Lo que acabo de ver, tío. No tiene ningún tipo de sentido lo que acabamos de ver aquí. ¡No! ¡Y repara el búnker! ¡Y repara el búnker! No lo creo. Chaval, es que no me lo puedo creer, tío. No creo nada de lo que estoy viendo en esta serie de hoy. Es que ha reparado el búnker con el último segundo. En el último segundo ha reparado el búnker, tú. 10 obreros muertos, de todas formas. Ahí, ojo. 13 obreros muertos. Ravaller muerto. Claro. O sea... ¿Qué decís, tío? ¿Qué está pasando? 20 obreros muerto a 13. Bueno, pues aún va a ganar el Terran, está claro, ¿no? Lo estáis viendo. Dios, cómo odio a los Terran, de verdad. Y los quiero, a ver. Los quiero desde el punto de vista que me parece genial que existan en el juego y que los veamos. Y que haya gente que le encante jugarlo y tal. Me gusta mucho eso. Uf. Ojo, eh. He conseguido escaparse del... Pero los odio mucho, tío. No, le va a cancelar desde ahí arriba. Bueno, yo creo que entre el búnker y el ciclón realmente no puede hacer ya nada. Ya, ya hay dos ciclones. Realmente, Scarlet no puede hacer ya nada. No sé que tenga mucho Zerling. Y no es el caso. Está haciendo aquí una base. Es verdad que la larva le va a ayudar bastante. De esta base adicional. Pero... 23 obreros contra 18. Está empezando a crecer ya el jugador Terran. Tiene 3 obreros dedicados a las reparaciones aquí. Recursos perdidos. No sé quién. Ha perdido mucho. Ha perdido más el... Bueno, igualado. Porque el Vespeno es una locura lo que ha perdido Scarlet. ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! Como afina igualmente el tío con los ciclones, ¿eh? Le quita el tumor. Y, bueno, pues esta base sigue avanzando. Sigue haciendo obreros, como podéis ver. También tiene la desvelocidad de movimiento de los Zerling en producción. Más queens. Está en supli-bloque Scarlet. Es verdad que el Terran está a una base. Va a aprovechar para meter ahora a la segunda. Pero claro. Pero claro, tíos. Y, claro, aquí llega directamente un ciclón a tocar los huevos. Como debe ser, ¿no? Tú me haces proxy y yo te exploto los zánganos. Mira, mira, mira cómo vuela. ¡Adiós! Y encima no son los zánganos, también, si puede ser. También algún que otro... Super amo. Eso sí, este ciclón está muerto. Pero antes de morir... Se lleva cinco drones... Y un super amo, ¿eh? Cinco drones y un super amo. Oh, mamá. Bueno, pues el búnker están haciendo directamente. Y vamos a ver si se atreve a meterse o no. Parece que sí. ¡Uf! ¡Adiós al ciclón! ¡Uf! ¡Adiós al tanque! ¡Uf! ¡Adiós a muchas cosas, eh! Empieza a expandir un poquito más el clip directamente. Y ojo porque... ¡Uf! ¡Qué agresión más dura, eh! ¡Qué agresión más dura! ¡Qué agresión más dura! No hay steampack. Siguen siendo, como veis, cucarachas. Y se tiene que ir hacia adelante. Aprovecha para ir hacia adelante y vamos a ver porque son igualmente demasiados tanques ahí pegando, ¿eh? Bueno, el tanque un poquito más en posición de atrás, trasera. ¡Qué agresión más dura! ¡Qué peligroso está esto, tíos! ¡Qué peligroso está esto para ambos jugadores, eh! Scarlet está droneando ya. No puede expandirse aquí el... ¡Uf! ¡Ojo! Tiene que lanzar un scan para quitar aquí el tumor. Es que no puede ni bajar la base el Terran. No puede bajar la base hasta que no quite el Cryptumor de aquí. Parece que ya va a poder. Vamos a ver en breves momentos el humillo que sale cuando se apagan los motores de la base, ¿verdad? ¡Qué guapo, tío! Bueno, pues, como veis, se está quitando la presión de encima el jugador Terran. El jugador Terran tiene 31 obreros y está a dos bases. Entonces, o sea, ya está. Es que no hace falta más. Seamos sinceros. No hace falta más. Esta base parece que no, pero le ha generado mucha larva también a Scarlet, que es una ventaja ahí, entre comillas. El Steam Pack está a punto. Y mientras tanto, pues, como veis, Scarlet está haciendo su tercera base. Bueno, esta serie me está pareciendo increíble, de principio a fin, ¿eh? La verdad. ¡Pero ram, pam, pam! ¡Pum, pum, 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 pum! Los superamos, que salieron de esta hatchery. Fijaros, están por aquí metiéndose en la esquina para escapar de las garras aterradoras del Terran, que tiene mil tanques. Combat Shield en camino. 48 obreros contra 40. Igualado. Más o menos. Yo ahora mismo pienso que va a ganar el Terran, ¿eh? De todas formas. Con mucha presión, que hemos visto muy chungo al Terran y tal. Es que no, ¿no? Han perdido más o menos lo mismo. Es que a Scarlet le falta dronear un poco mejor, tío. Es lo único que le falta a Scarlet, yo creo. Ponerse en 90 drones más rápido. Pero claro, es que es muy difícil de saber cuándo puedes hacer eso y cuándo no. Ahora mismo el Terran tiene una puta locura de ejército. O sea, se va con el Combat Shield, el más uno en camino, dos medeback en camino y 50 tanques. Y tercera. O sea, es que no. No, no, no. O sea, olvídate. Está haciendo el 1-1 y los ganchos centrífugos para los banes. Igual está bien. Pero sí, sí, tiene que dejar de hacer obreros ya. Y puedes hacer ejercicio porque como se le venga hacia adelante, como se le tire para adelante el Terran, es que adiós muy buenas. Cuarta base en camino, eso sí. Cuarta base en camino. Y doble medeback. Drog. Lo he visto, creo. Sí, lo he visto. Mirad cómo se mueve. Directamente Scarlet. Pero bueno, también le va a hacer el ascensor aquí. Lo cual va a ser muy doloroso de ver. Han muerto tres marines. Hay un par de queens y una espora perfectamente puestas en ese lugar. Y 67 drones contra 49, 50 y un trabajador. No sé cómo se han muerto uno. En algún sitio se ha muerto un obrero y no sé cómo. ¡Ojo! Claro, el Fugusea de la base. Uf, igualmente son muy buenos impactos ahí, ¿eh? ¡Qué buenos impactos! ¡Qué buenos impactos de los vanes! ¡Y qué buena defensa, eh! Pero el Terran tiene tercera. Y 51 obreros. Y casi le cae la cuarta. No le ha caído, ¿eh? Es lo bueno. Para Scarlet. No le ha caído esa cuarta base. Y tiene el 2-2 en camino. El 2-2 muy temprano. Va mucho mejor que el Terran en cuanto a mejoras. Pero nada, tío. Si algo nos ha enseñado la partida anterior. Es que no podemos... Es que Viun es así. O sea, va para adelante con todo y da igual. Pulmarines. Y a vivir la vida loca. Y adiós, base. Y adiós, base, tú. Madre mía, qué dolor aquí. ¡Qué dolor, señores! 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 62 obreros, 56 obreros. El 2-2 en camino por parte de la jugadora Zerk. El 1-1 del Terran y no ha puesto las mejoras del 2-2. y creo que es que le da exactamente igual a Bion 7 Ravager, siempre echo de menos cuando veo a las unidades del Zerg irse con las Medrack tan fácil siempre digo lo mismo, echo de menos las Hydras adiós, pero mientras tanto aquí tenemos un Engaging muy fuerte ojo, ojo bueno, pues la cuarta de Scarlet está prácticamente lista, 70 obreros contra 59, la cuarta base del Terran está lista y tiene una base de ventaja, perdón, está en igualdad de bases, lo cual no beneficia para nada a Scarlet eso sí, tenemos Viper y Glándulas Supra Renales en camino para los Zerlin esa velocidad de ataque aumentada del 40% muy buena en estos momentos en estos tiempos difíciles y por fin pone el 2-2 el Terran, también te lo digo fijaros mientras que Scarlet ha puesto el más 3 de Caparazón y vuelve a tener muchas ventajas mejoras el Zerg sigue saliendo Viper y fijaros, pepino ralentizador también en producción para el Terran y me sorprende que no pone el más 3 de ataque solo pone la defensa de momento ahora sí, pone ya el más 3 me gusta porque Scarlet va a tener ventaja en mejor si todo el rato de la partida hasta ahora llevan ventaja en mejoras 2-2 contra 1-1 dentro de 12 segundos ya va a luchar en igualdad de condiciones con respecto a la defensa pero este Engage lo sigue jugando con ventaja 2-1 ahora ya tiene la defensa el Terran pero así fijaros que bueno, parece que voy a utilizar los Viper para apestar Medevac ojo el dropazo que tiene aquí montado el dropazo que tiene aquí montado el Viun, chaval se derrope los Vanes cavernal Nutris con producción importante es el pepino ralentizador cuando hay pocos Vanes porque no llegan acaba de ver ahí el Nido de los Vanes tiene ya los Ultras investigando fijaros el caparazón de los Ultras es una mejora que le da un más 2 de defensa de por sí al Ultralisco aparte del más 3 que ya tiene o que va a tener mejor dicho porque mirad como va eso y ahora sí que está 2-2 ambos jugadores dentro de poco va a volver a tener ventaja Scarlet en mejoras dentro de poco pero no es aún el momento Minuto 17 y mucho cuidado porque Viun vuelve a tener un Supli muy superior pero muy pero que muy superior se han muerto se han muerto las Medeva que haces a las Esporas ya la molesta que tiene ahí ojito con esos claro no tiene aún las mejoras de los Ultras es que es una pena pero este Engage le está llegando en un momento muy malo que hostias pega el Ultralisco la verdad que hostias pega recuerden que el Ultralisco va a ser una de las unidades que va a mejorar en el nuevo parche de balance lo van a hacer un pelín más pequeño para que se junte más fácilmente con las tropas que hostia ha pegado ahí el Ultra bueno se vuelve a equilibrar un poquito la partida en cuanto a Supli pero va perdiendo por bastante en este caso Scarlet está a 4 bases con 63 obreros y ya es el Terra en el que tiene más trabajadores y es que estamos viendo una constante de Viun empieza muy agresivo parece que no tiene economía pero conforme va pasando los minutos le va dando la vuelta eso sí 3-3 para el Zerg 3-3 para Scarlet madre mía esos Viper qué daño están haciendo las Medevac qué locura de daño con los Viper a las Medevac señores madre mía cómo está está devorando directamente a los Marines con los Ultras señores se está persiguiendo como si no hubiera un mañana y se mueren directamente esos Marauder también le ha dejado con vida totalmente con 3 puntos de vida por alguna extraña razón mientras tanto aquí hay 3 Medevac estando por culillo bueno pues 66 obreros contra 69 se acaba de equilibrar otra vez la partida en algún sitio están muriendo cosas no sé dónde y bueno esta es la visión de Scarlet mirad cómo se mueve señores desde su punto de vista bueno como veis el jugador Terran sigue buscando su lugar ojo porque levanta directamente aquí la base empiezan a caer de obreros mueren algunos trabajadores y el tanque y mientras tanto aquí hay una locura madre mía trozos de ultra mirad la columna vertebral y los pulmones acaban de salir de ahí el ultralisco tú qué locura de juego ojo se muere la Medevac encima cargada uff casi se muere esta también y ojo cuidado podría sumar un punto a su casillero Scarlet recuerde que estamos en la fase de grupos de la Home Story Cup este es el grupo C me parece muy bien señores pues han quedado 1-1 recuerden esto es la fase de grupos qué significa yo he puesto mejor de 3 porque porque soy retrasado pero no es el mejor de 3 esto es simplemente que los jugadores en la fase de grupos tienen que jugar partidas para quedar 1 posición 1 posición 2 para pasar al playoff como si fuera un mundial de fútbol entonces pues tienen que sumar el máximo de victorias posibles se enfrentan dos veces entre todos y en este caso pues Scarlet ha ganado un mapa y Viun ha ganado otro mapa señores espero que os haya gustado mucho este vídeo si es así un like podéis compartir mi contenido suscribiros al canal darle al like y si queréis contribuir económicamente y apoyarme de esa forma pues con super gracias la nueva característica de youtube para apoyar en los vídeos diarios y o haciendo los miembros del canal esas membresías señores fuerza y honor y nos vemos en el siguiente vídeo adiós